Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sharon la hechicera. Esta es una historia que me pidieron por todas partes, hace muchísimo tiempo que me lo vienen pidiendo y no sé, sinceramente, no puedo decirles por qué no lo hacía. Así que de una vez me decidí y hoy les traigo la misteriosa muerte de Sharon la hechicera. Ahí arriba, en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Edith Rosario Bermeo Cisneros, mejor conocida por su nombre artístico, Sharon la hechicera. Nació el 28 de marzo de 1974 en Guayaquil, Ecuador. Sharon nació y creció en la ciudad de Guayaquil. Era hija de Homero y Edith Bermeo. Además tenía dos hermanos llamados Tani y Fernando. La familia la describe desde muy pequeña como una chica muy alegre y extrovertida. También desde muy chica comenzó a mostrar interés por sus dos grandes pasiones que eran la música y la televisión. Sharon comenzó a asistir a clases de canto desde los 6 años y a los 8 ya había ganado sus primeros concursos escolares como cantante. Además de la música, a Sharon le gustaban mucho las series y las películas y soñaba con ser actriz. Su actriz favorita de hecho era Sharon Stone y su serie de televisión favorita era Hechizada. De estas dos tomaría inspiración para más adelante ponerse su nombre artístico. Sharon pasó a la escuela primaria secundaria sin mayores problemas y luego comenzó a asistir a la universidad de Guayaquil donde cursó la carrera de ciencias de la comunicación. Mientras estudiaba y trabajaba duro, Sharon no dejaba de lado sus sueños de convertirse en cantante. Así que durante todo el tiempo que estuvo trabajando fue ahorrando poco a poco dinero hasta que finalmente en 1998 logró grabar su primer disco llamado Corazón Valiente. La carrera musical de Sharon se desarrolló en el ámbito de la cumbia y la música tropical, por lo que logró poco a poco ganar fama y popularidad en el país y luego internacionalmente, sobre todo en esa época, que eran los 90s y principios de los 2000, donde este tipo de música estaba en su auge. Gracias a la popularidad que ganó en su primer disco, la carrera artística de Sharon empezó a escalar. En los siguientes años lanzó dos nuevos discos, Mi Confesión en el 2000, Acaríciame en el 2001, y tuvo sus primeras experiencias como actriz en la serie de la vida real. Esta era una serie que dramatizaba hechos reales. Sin embargo, podría decirse que el gran salto a la fama ha sido cuando en 2003 Sharon protagoniza la serie La Hechicera. La serie fue un gran éxito en Ecuador y la figura de Sharon La Hechicera se hizo aún más popular. En el total de su carrera sacó más de nueve discos y actuó en cinco series, además de participar como invitada y o conductora en muchos otros programas de televisión. En cuanto a su vida personal, Sharon tuvo a su primera hija, Samantha Steffi Gray, en el año 1995, mientras estudiaba en la universidad. Allí conoció a Eduardo Gray, con quien mantendría una relación durante varios años. Lamentablemente, a mediados de los 2000, la pareja se separó. Luego Sharon tuvo varios años en los cuales salían a la luz varios romances, pero finalmente, en el año 2010, conoció a Giovanni López, un empresario ecuatoriano de 30 años. Fruto de su relación, nació el segundo hijo de Sharon, Brian Giovanni López, en el año 2012. López, además de ser su pareja, también fungía como representante de Sharon. La verdad es que la relación no fue buena en ningún momento. López era una persona controladora y violenta. No se saben muchos detalles, pero al ser una figura pública, frecuentemente salían a la luz noticias de que López agredía a Sharon física y verbalmente, aunque ella no hacía explícitamente nada de esto público. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Con respecto a los hechos en sí, no se sabe 100% cómo fue toda la situación. Lo que voy a relatar a continuación está basado en las investigaciones e hipótesis de la Fiscalía. Era la noche del 3 de enero del 2015. Sharon había tenido varias fechas de fin de año, año nuevo en distintos lugares de Ecuador, y estaba ya terminando la gira. Esa tarde, ella junto a López y su hijo estuvieron en las ciudades de Ayangue y Olón, donde se encontraron con unos amigos. Uno de estos los llevó a ver un departamento que se había comprado hacia poco tiempo. Mientras charlaban, Sharon comentó que ella también estaba buscando comprar un departamento para su hija Samantha. Esto habría desencadenado una discusión con López, quien estaba en contra de comprar un departamento. Luego fueron a un café, donde se reunieron con un productor musical, quien habló con ella sobre unas regalías de unas canciones. Nuevamente, esto molestó a López, quien creía que estaban pasando por encima de él. Las discusiones entre la pareja siguieron durante todo el día. Llegada la noche, partieron rumbo a su casa. El doctor Roberto Blum, un amigo de ellos, insistió en acompañarlos en su propio auto, yendo adelante del camino. Todo esto por si llegaba a pasar algo, pero además porque Giovanni López había estado bebiendo todo ese tiempo. Así que estaba borracho y no podía manejar. De a poco, iban parando en distintas estaciones de servicio para descansar, comer y cargar combustible. Blum notó las peleas. La principal era porque López quería seguir tomando, a pesar de que ella insistía en que no lo hiciera. Más que nada por su hijo, quien los acompañaba en la parte de atrás. Finalmente, en la última parada que tuvieron juntos, el doctor se bajó del vehículo a preguntarle a Sharon cuando volvería a salir a la ruta, preguntándole si se irían al mismo tiempo, si la esperaba, qué hacía en general. Ella le contestó que se quedarían un rato más para comer y que por favor se fuera porque no pasaba nada. Todo estaría bien. Cerca de las 11 pm pararon en una estación de servicio. Hasta ahí estaba manejando Sharon, pero luego de esto tomó el volante López. A minutos de la medianoche se encontraban viajando por la ruta cerca de la ciudad de San Pablo. En ese momento, Sharon llama a uno de los amigos que había visto ese día, el doctor Blum, la misma persona que iba adelante de ellos antes en el camino. Y la llamada dura apenas 20 segundos. Esto fue lo que Sharon dijo, gritando, doctor, doctor, ayúdeme. Giovanni está como loco. Cuide al Giovannito. Tan solo minutos después, Sharon fue atropellada por un vehículo en medio de la ruta y fallece producto de este choque. El doctor más tarde declaró lo siguiente. Yo soy amigo y médico personal de Sharon. Fuimos cuatro familias a disfrutar a Olón y cuando regresábamos cada uno en su carro, Sharon se comenzó a quedar al final y a las 11 y 58 de la noche recibió una llamada que decía que la salvara y que ayudara a su hijo Giovannito. La ambulancia y la policía llegó al lugar unos minutos después del accidente. En ese momento después del choque, Sharon seguía con vida. Así lo testificaron Walter Rivera y José Domínguez, quienes se encontraban de guardia en la empresa camaronera que estaba frente al choque. Intentaron llevar a Sharon al hospital para salvarla, pero los esfuerzos lamentablemente fueron en vano. En un primer momento, López le dijo a la policía que había sido un accidente, que Sharon se había bajado del auto para cambiarle el pañal al bebé y en ese momento la atropelló un auto. Por cierto, el auto que atropelló a Sharon se dio a la fuga. En una de las llamadas que se registraron en 911 por la madrugada, una señora decía haber visto cómo una mujer se caía de un auto a la ruta para después ser atropellada. Por otro lado, dos jóvenes esa misma noche también tuvieron que llamar a la policía porque los había chocado un auto. Curiosamente, el auto que describían era o parecía ser el mismo que había atropellado a Sharon, un montero blanco. El auto que chocó contra los dos jóvenes era de una mujer llamada Tatiana Chávez. Esto hizo que momentáneamente se cruzaran ambos casos, pensando que ella tenía que ver con la muerte de Sharon. Sin embargo, después de analizar la cronología, la conductora que quedó implicada fue absuelta del proceso penal que se abrió en su momento. Así lo confirmó el fiscal que investigaba el caso, Jorge Torres, luego de la audiencia de formulación de dictamen y preparatoria de juicio que realizó en el caso. Chávez permaneció 40 días detenida en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil y fue liberada finalmente el 13 de febrero. A la tarde siguiente, el auto que atropelló a Sharon fue identificado y su conductor era Luis Miguel Correa Dávila, quien fue detenido claramente por el homicidio. Mientras todo esto comenzaba, entonces Sharon tenía su velorio frente a montones de seguidores, fanáticos, amigos, compañeros y familiares en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. En un principio, las investigaciones se encaminaban a que fue un accidente y que el culpable era el conductor, Luis Dávila. Pero luego, las investigaciones dieron un giro, cuando la misma hija de Sharon, Samantha, acusó a López de haber sido el causante de la muerte de su madre. Es entonces que los investigadores se comienzan a enfocar en López y en las acusaciones de violencia de género que ejercía sobre Sharon. Una de las evidencias claves fue la autopsia del cuerpo, que reveló que Sharon presentaba golpes y lesiones que habían sido causados antes del accidente. Esto sumado a la llamada que realizó Sharon minutos antes de su muerte y varios testimonios en contra de López, finalmente hicieron que fuera acusado formalmente por el femicidio de Sharon y fuera puesto en prisión a la espera del juicio. El juicio se llevó a cabo ese mismo año. La fiscalía por su parte tenía la hipótesis de que López golpeó e insultó a Sharon dentro del auto y luego obligó a bajarla, momento en el cual se produce el accidente, por lo que el culpable del homicidio en realidad era López. Cabe añadir que, al parecer, según contaron sus allegados, Sharon planeaba o quería escaparse a España. Tenía una gira allá y esa sería una buena oportunidad para quedarse y huir finalmente de López. Todo esto porque ella no podía simplemente separarse. Sharon ya le había comunicado que no quería estar más con él, pero en respuesta López le dijo que si quería hacer eso debía pagarle por cada año juntos unos 50 mil dólares. En total él quería 150 mil dólares por haber vivido juntos. Él todo esto lo trataba como una indemnización y por su parte la defensa planteaba que fue solo un accidente. Ahora, antes de seguir, les voy a dejar un audio de una entrevista que se le hizo a este hombre. Y la verdad que estaría como para analizarla paso por paso, pero son como 50 minutos de audio, de llamada telefónica que se hizo. Y por lo tanto, más bien los invito a que vayan a analizarla por ustedes mismos. Está en YouTube, les voy a dejar el link en la descripción o en los comentarios. La pueden ir a ver completa ahí. Y también quiero aclarar que no es mi intención sacar de contexto cosas o dar una impresión equivocada, pero la realidad es que tengo que cortar ciertas partes, ciertas dudas, ciertas palabras para que entre en el video y lo puedan ver acá, aunque sea una partecita, que es el comienzo de toda esta entrevista. Veníamos de pasar un día en familia, con amigos. Ella paró el vehículo para que yo comprara. Ella puso en marcha el vehículo hasta el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito. Existió una discusión en la cual ella me dijo que cambiara el pañal al niño y le diera el tetero. Yo le dije que no, yo venía muy cansado. Se bajó enojada del carro, no tuvo la precaución al bajarse. Y un carro la impactó, yo solamente escuché un golpe. Fui a su cuerpo y vi que tenía la pierna desgarrada. El carro que la atropelló huyó. Después apareció un señor de una empresa, Texcumar. Vio todo lo que yo hice, vio toda la ayuda que pedía, pero fue inútil. Se demoraron más o menos una ambulancia 20, 25 minutos en llegar. Hablaba los 1, 1, 2 minutos cuando recién pasó el accidente, hablaba, decía, ayúdame, cuida de Giovannito. Está dicho en los testimonios que fueron dados a la fiscalía. Desafortunadamente es una información manipulada por parte del Estado ecuatoriano. Yo creo que la justicia ecuatoriana no es la única responsable de los malos actos cometidos por nosotros los ecuatorianos. El doctor Héctor Vanegas es, claro, lo que hizo, manipuló nuestra justicia, engañó a los peritos. Incluso hay versiones de una chica que se llama Lisette Tumbaco, la cual nos pidió 50 mil dólares para cuidar su vida porque teme, ya que todos sabemos que el señor Héctor Vanegas es un abogado de mucho dinero, de mucho supuesto prestigio, y le tienen miedo, tienen miedo a dar la versión ante la fiscalía y pidió 50 mil dólares para dar la versión y poder salir del país. Yo creo que la familia Bermeo ha manipulado, vendió la muerte de su madre, Samantha, Bermeo conoce la verdad, negoció con el verdadero culpable de Luis Correa Dávila. Tránsito, Giovanni López no podía tener más que un homicidio culposo, el cual tampoco lo considero porque era una discusión. Yo no sabía que ella se iba a bajar, no sabía que ella iba a morir. Sencillamente se bajó sin darse cuenta y ocurrió un accidente de tránsito. Es lo que ocurrió a la muerte de mi esposa Sharon. Es un accidente de tránsito, jamás un permiso. Yo creo que no se trata de la defensa. Yo creo que cuando el poder del Estado se va en contra de un ciudadano civil, yo creo que es demasiado fuerte. Porque yo creo que se gritó una condena por odio de 26 años a un ciudadano y también se le negó el derecho a un niño de tener padre. ¿Alguna vez agrediste físico o psicológicamente a Eric Bermeo? Agresión física o psicológica, que es dentro de lo que se habla para poder decir llegar a una causa de femicidio, es decir, algún tipo de maltrato previo. O sea, yo creo que usted está confundida en el término de femicidio. El artículo 144 creo que es del COIP. Produce la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Yo no tenía el carro en la mano. Yo no operé el carro de Luis Correa Dávila. Luego hablamos de agresiones físicas. Pueden haber existido agresiones físicas, quiero hablar en lo general. Pueden haber existido agresiones físicas, tal vez discusiones. Pero eso no llevó al asesinato. Eso no llevó a un femicidio. ¿Por qué? Porque no ocurrió jamás el femicidio. Estamos hablando cosas un poco incoherentes, yo creo. Produce el femicidio en el 2000, en el 2004, se dio por parte de la asambleísta feminista, cual dijo lo que fue blanco un día fue negro. Gina Godoy introduce las feministas, porque somos feministas mientras nos conviene. Somos defensores de las mujeres porque nos conviene el voto. Entonces utilizamos a la mujer ecuatoriana como instrumento para el voto. Y sencillamente a Giovanni López le sirvió para que el femicidio sea más popular en el país. Escribí en una de mis frases que decía tipificar un crimen como femicidio significa desigualdad de género. Yo creo que cuando se comete un crimen, sea hombre o sea mujer, es un crimen. Las agresiones físicas no vienen al punto porque no existieron en el momento del hecho. ¿Dónde apareció una foto de mi esposa agredida? ¿Se les olvidó que Sharon era una mujer que se vestía muy sexy? ¿Acaso era la mujer sumisa? La mujer sumisa que dijeron que yo decía, ah, y ella no hablaba. Era una mujer con libertad de expresión en este país. No era una mujer que cantaba libremente ante miles de personas. En televisión la veían reír. ¿O acaso yo le manipulaba la risa y le controlaba el llanto? Por su parte, la defensa de López planteaba que había sido solamente un accidente. Las evidencias de la autopsia fueron claves para determinar la culpabilidad de López. Sumado a esto se demostró que él en un primer momento quiso huir del lugar, pero al no poder hacerlo se quedó e inventó la historia del accidente. También había mucha evidencia en su contra respecto a que López era violento y maltratador con Sharon y que venía ejerciendo violencia de género en su contra desde el comienzo de la relación. Finalmente, López fue hallado culpable por el femicidio de Edith Bermeo, o Sharon la hechicera, y condenado a 26 años de prisión. Los jueces también han impuesto la multa de 800 salarios básicos y una reparación a la familia de la víctima por 100.000 dólares. A día de hoy, López sigue cumpliendo su condena, aunque ya en varias ocasiones intentó apelar a su sentencia y sigue manteniendo que no fue el culpable. Hasta ahora, todos sus pedidos de apelación fueron denegados. Pero bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, o si, digamos, son de Ecuador y vivieron esto minuto a minuto. Quiero saber qué opinan desde su perspectiva sobre lo que pasó. Teorías, más información, lo que sea, pueden dejarlo abajo en los comentarios, que los estoy leyendo desde las sombras. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Ya saben que pueden formar parte de los Patreons. Ahí abajo en la descripción les dejo el link. El propósito de seguirme ahí es obtener los videos antes de que estén publicados en YouTube. Así que sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.